...más prestigiosas casas del mundo y alguna de sus... Pagar entre 500 y 3.000 euros por una botella de vino no es habitual, pero se hace. El programa 45 Minutos intentará explicar esta noche por qué. ¿Qué vale más? ¿Cuánto qué tiene? ¿Cuánto ahí? ¿Cuáles? ¿Cuánto...? Todo en 45 minutos. Los 500 vinos que nosotros hemos catado con más de 94 puntos, lo que bajo nuestro punto de vista es el podio más absoluto, los top, 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 más del 25% son de Castilla y León. Cuando viene una mala cosecha, ¿qué hacen con la producción o cómo hacen para rentabilizar las bodegas? 45 Minutos busca respuestas para los temas más variados. Hoy a las 11, los vinos. Aunque en los próximos programas hablaremos de las caravanas del amor, la vida en las plazas mayores o la autovía, que no fue la autovía del duelo. ¿Cuáles son esos vinos más caros y valorados en España?